hola qué tal buenas tardes bienvenido a mi canal Arbechela bueno como sabes hace mucho tiempo que no pasaba por aquí que no subía ningún vídeo bueno estuve un poco alejada de mis redes sociales por problemas familiares y bueno ya estoy de nuevo aquí para poder contarte las novedades y en este vídeo te quiero hacer una invitación especial porque este vídeo es para invitarte a un evento único que vamos a hacer en Guadalajara aquí a una horita de Madrid nada más que una hora de Madrid puedes venirte en tren si quieres se trata de un taller un taller de tres días es un evento de tres días viernes sábado y domingo viernes 16 sábado 17 y domingo 18 de junio es un evento único porque porque vamos a hacer un montón de actividades extras que no la puede ver en un taller normal el primer día vamos a hacer una clase de cosmética capilar sólida y por la mañana vamos a extraer aceites vegetales vírgenes de avellanas de almendras de nueces para poder usarlos en nuestros productos capilares o sea que vamos a utilizar toda cosmética bio el segundo día vamos a hacer una clase de jabones colproces vamos a hacerla con ingredientes también bio con aceites vegetales y por la tarde vamos a presenciar una clase de destilación de aceites esenciales y el domingo aprenderás a formular y elaborar jabón por proceso en caliente con calculadora de saponificación la cual te llevarás a casa para seguir formulando como un profesional y al terminar la clase salimos a recorrer los cultivos de la empresa para disfrutar de la caída del sol sobre los campos de lavanda a la golden hour ven a formarte a este evento único del que te llevarás conocimientos experiencias y hermosos recuerdos de la provincia española en la casilla de descripción te dejo toda la información para que te matricules a estas jornadas de comética natural sólida y ecológica entre lavandas